Antes de la informática y las nuevas tecnologías, en el vídeo de hoy os vamos a enseñar a descargar el Kaspersky antivirus gratuito. Hay una versión que es gratis y lo que vamos a hacer es entrar en Google, en Google, o como lo queráis llamar, Google, y ponemos Kaspersky, como viene ahí. Aquí lo primero que os quiero enseñar es que os lo tenéis que buscar, bueno, podéis poner gratis para que así directamente os busque el gratis. Aquí, como veis, la primera opción que nos da es la de la propia compañía, www.karpersky.es, freeantivirus. Eso es muy importante, que os tenéis que fijar en esta cosa, ¿vale? En que sea la web oficial de la empresa del antivirus. Os digo que esto es importante porque, como veremos ahora más abajo, hay otras que, pues eso, de Softonic, Cookdown o cualquier otro centro de descargas, digamos, que no nos interesaría tanto. Yo lo que suelo hacer es botón derecho, descargar y seleccionamos, ¿veis? Ahí, por ejemplo, ahora ese es de Softonic. Pues ahí no nos interesaría en principio en entrar. Vamos a hacerlo de la manera más oficial y que menos problemas nos pueda dar. Como habéis visto aquí, pues está ya lo que es la web. Bueno, aquí tenemos una que no he encontrado, por eso me gusta abrir varias, por si la primera diera algún error, botón derecho, abrir en nueva pestaña y fijaros, esta sí que funciona, pero esta otra no. Esto os lo enseño pues para que no os preocupéis si de primeras no os sale. Eso de latam.carpesky.com, pues es el de Latinoamérica, que por eso también sale en castellano y como veis es la misma web que vimos en un principio, ¿vale? Ahí lo de latam es Latinoamérica, si no me confundo, y nosotros estamos dentro de carpesky.es. Dicho esto, pues vamos a descargar lo que es el antivirus. Le damos a descargar ahora y nos cambiará. ¿Veis esta otra pantalla? Es como dos pasos. Bueno, se ha ido la pantalla, pero es porque tengo que dar yo para poder continuar. Y damos a descargar ahora. Damos al botón rojo y nos comenzará la descarga, ¿vale? Si os fijáis, abajo a la izquierda nos descarga el ejecutable. Yo tengo la manía de, le podéis dar ahí directamente a doble clic o le podéis dar y en mostrar carpeta. Yo me gusta lo del tema de mostrar carpeta, es costumbre para luego tener abierto el ejecutable, pues si nos hace falta para cualquier cosa. Le damos doble clic, ejecutar y nada, ya nos saldrá el asistente de instalación. Muy importante aquí, seguramente nos pida, porque tengo algún otro antivirus instalado creo, y no es bueno. O sea, no es bueno que tengas más de un antivirus instalado a la vez. Carpesky lo que hace es que el mismo antivirus te lo revisa y te va a indicar que lo quites. También te daría la opción, si lo desmarcas, de instalar el antivirus sin borrar los otros antivirus. Pero yo no lo, no lo recomiendo. Aunque, como veréis, creo que lo que tengo es el malware bits, bueno, aquí si veis el error que me ha dado esto es porque ahora mismo no tengo antivirus y me lo está recordando el PC. ¿Veis? Protección antivirus, importante, claro, no tengo ahora mismo antivirus. Marcamos la conformidad, le damos a aceptar, otra vez a aceptar, confirmar, aceptar, confirmar, la pesadez de siempre. Aquí yo esto lo quitaría, es un gestor de contraseñas, que queréis utilizar el de Carpesky, pues utilizarlo, yo es que no uso ninguno. Otra vez pantalla negra y esto es porque estoy en un ordenador que no está como administrador y tengo que teclear el password de administrador, pues para que me permite instalar el antivirus. Y aquí pues toca esperar, toca esperar, descargando la aplicación, que tardará, pues lo que quiera tardar, actualizando bases de datos, buscando software y llegamos a esta parte. Pues le damos a eliminar los elementos seleccionados y el propio antivirus nos lo desinstala. Luego aquí daremos a reiniciar y nos reiniciará el equipo y continuaremos con la instalación. Normalmente la instalación continúa automáticamente, si no fuera así, pues vamos a descargas y volvemos a ejecutar el archivo. Que no funciona, porque hay veces que no funciona que te quite el antivirus el programa, el antivirus antiguo, pues lo que tenemos que ir es en agregar y quitar programas y desinstalarlo. ¿Qué no sabéis hacerlo? Pues dejadlo por los comentarios e intentaremos hacer una guía o cualquier cosa que os haga falta. Y bueno, recordad que abajo también os voy a dejar unos enlaces para que podáis comprar, si os gusta, la versión de pago. Y también un enlace al blog donde explicaremos más en profundidad todas las versiones de Carpesky, porque hay muchas versiones. Y nada más. Vamos a reiniciar y en breve continuamos. Bueno, pues nada más reiniciar el equipo, directamente continúa la instalación. No ha hecho falta buscar el ejecutable que teníamos en descargas, que sería aquí en descargas. Aquí está, no nos ha hecho falta finalmente, pues ya os digo que una vez que hemos reiniciado ha saltado el instalador del antivirus. Otra cosilla que hay que tener en cuenta es que esto nos lo hace, porque es bastante interesante tener solo un antivirus. Si tuviéramos más de uno, tenías a poner, tengo el McAfee, tengo el AVG, tengo el AVAS, tengo no sé cuál, y al final no terminan de funcionar bien. No sé si lo he dicho al principio, pero tener en cuenta que, claro, habrá mucha gente que diga que por qué quiere un antivirus, que ya con Windows 10 viene el Windows Defender, que es bastante buen antivirus. El problema del Windows Defender, que aunque sea bueno, es muy complicado de configurar. Está muy limitado en cuanto a la configuración y yo por eso siempre aconsejo que os instaléis un antivirus, el que queráis. Yo he empezado la serie esta, porque va a ser una serie de explicaros cómo descargar gratis distintos antivirus. Y el primero que os voy a presentar es el Karpersky, porque es el que más me gusta y el que mejores resultados me ha dado. Luego también, pues, lo que hemos dicho al principio, de explicaros cómo se instala, cómo se descarga, cómo buscar la versión gratis, cómo descargarla de la página oficial, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, lo primero, como veis, que hace es, está descargando la aplicación. Son 180 megas, que es bastante, o sea, tenéis que tener una conexión un poco decentilla, si no tardaría. Y luego es esperar simplemente y haremos la instalación. Esto ya os digo, veis, ahora ya empieza con lo que es la instalación de la aplicación. Esto si se hace demasiado largo, luego lo cortaré y lo editaré, pero en principio, como veis, es algo sencillo. También deciros, os voy a poner en la descripción del vídeo unos enlaces, por si os gusta al final el antivirus y queréis comprarlo, ya sean sus versiones, porque este antivirus tiene muchas versiones. Tiene la versión sencilla de antivirus, seguridad total en Internet, la máxima seguridad, que es un paquete grande. Y luego también, pues yo qué sé, si sois varias personas o en tu casa hay varios ordenadores, hay paquetes de uno, tres y cinco antivirus. Claro, contra más compréis, más barato os va a salir. Y ya os digo que os pondré enlaces para que lo compréis y os pondré un enlace al blog nuestro, pues para que lo podáis también comprar y ver las distintas versiones. Luego, en principio, yo no suelo, luego os explicaré un poco cómo es el antivirus y demás, pero no suelo tocar mucho. La configuración por defecto de este antivirus viene bastante bien, se actualiza solo, hace chequeos el solo. Que luego queréis chequear vosotros o hacer alguna prueba, pues abrís el panel de control y os va a permitir hacer un montón de cosas. Y bueno, voy a esperar y voy a cortar la grabación hasta que termine de instalar. Bueno, pues ya ha terminado la instalación, nos marca todas estas opciones por defecto, que hay que dejarlas así. Y le damos a aplicar y proceso terminado. Ya tenemos antivirus. Esto lo podéis omitir, podéis crear una cuenta y tal, pero que si no queréis, le damos aquí y como que no hacemos cuenta ni nada. Nos instala dos cosillas que nos aparecerán aquí, esta, que es el Carpesky Secure Connection y el Carpesky Security Cloud, que es el antivirus, digamos. A ver si nos va a obligar. Yo el otro día no tuve que crear aquí cuenta ni nada, porque la verdad es que no me apetece tener que crear una cuenta. Bueno, esto lo dejo ahí como pregunta, porque me está obligando a... Pepe arroba ya punto com, os inventáis la que queráis. Iniciar sesión. He olvidado mi cuenta. Yo juraría la otra vez que lo instalé, no me hizo falta registrarme. Si no, pues no queda otra que registrarse. Dirección de correo electrónico. Vamos a ver si inventó en donaldad. No vaya, punto com. Contraseñas, un, dos, tres, más, más, menos. Ah, bueno, espérate, ahí quieres. Ay, qué complicado. Bueno, esto lo podéis desmarcar, porque no queremos recibir mierdas. Vamos a escribir más. Esto lo estoy haciendo para comprobar, a ver que no haga falta... Hombre, si lo vais a utilizar es interesante tenerlo, pues porque igual os mandan información y demás. Pero como veis, os inventáis una cuenta de correo y pues os olvidáis. Y luego esto, pues, aquí nos dará una bienvenida, nos explicará cómo funciona el antivirus, tal, 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 y poco más. Y aquí ya tenemos el panel de protección. ¿Qué queremos hacer un análisis? Pues pulsamos en análisis y seleccionamos el tipo de análisis que querramos hacer. Nos vamos para atrás. Esto es para actualizar la base de datos. Ya os digo que normalmente es automático, pero si no, pues le dais aquí y ejecutar actualización. Vale, esto nos ha salido así de la nada, pero se puede abrir desde aquí, pulsando doble clic aquí. O aquí abajo le dais y tenéis aquí también, pues para abrir el panel de control. Aquí veis que nos sale el correo, no hace falta validarlo, ni que te envíen un correo ni nada, pero pues te lo piden para lo que sea. Para ellos tenerte ahí bien agarradito. Y bueno, mientras esto actualiza, pues tenéis aquí distintas opciones de pago del seguro, protección móvil, conexión segura, privacidad y demás. Le podemos dar a más herramientas. Aquí tendréis los archivos de cuarentena y demás. Como os decía al principio, lo bueno de este antivirus, pues que ya lo tienes instalado y no hay que hacer absolutamente nada. Que te llegue un correo con virus, él te lo gestiona y te va a dar el aviso, te lo va a poner en cuarentena, etcétera, etcétera. Igual con un archivo, programa malicioso y demás. Luego sí que te va a dar la opción, si tú haces el análisis de seguridad, si le das aquí en analizar y analizas todo el ordenador, pues entonces sí que te va a dar la opción de qué hacer con los archivos o programas que considere maliciosos. Lo vas a poder borrar, meter en cuarentena, etcétera. ¿Qué otra cosilla? Pues se puede abrir esto, por ejemplo, no sé si aquí tengo algo, le das con el botón derecho a la carpeta o algo que te has descargado y tenéis ya esta opción, analizar en busca de virus. Yo esto siempre lo hago cuando me descargo cualquier cosa en internet, botón derecho, como hemos visto, y en el desplegable, analizar en busca de virus. Y pues chequeamos. Luego lo mismo, cuando ejecutamos el actualizador, el solo luego va a instalar. No es que descargue una actualización que tengamos que ejecutar, lo va a hacer el todo de manera automática. Y bueno, en principio yo creo que nada más. Si os gustó el vídeo, darle a like, compartirlo en vuestras redes sociales, y recordaros de suscribiros al canal y que seguiré subiendo vídeos de cómo instalar otros antivirus en su versión gratuita. Y si queréis la versión de pago, pues lo mismo, enlace en el vídeo y os paséis por el blog. Y un saludo, amigos.